¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Soy MKGJustice y pues estamos en el cuarto enfrentamiento de la noche del Grupo G, donde vamos a ver jugar a Xbox vs. La Legión en el mapa de Decompras. Y ya saben que aquí como siempre con nosotros, MKG of Tiger. Hola gente, muy buenas noches, bienvenidos ya a este cuarto enfrentamiento de la noche, donde vamos a ver a los dos equipos que han ganado. Xbox viene de ganar 4 a 0, los chicos de La Legión 4 a 1, así es que no hay mañana para estos dos, uno de los dos tiene que salir con 3 puntos más y seguramente perfilándose al primer lugar de la tabla de esta noche. Así es que pues mucha suerte para ambos Justys, que gane el mejor, por lo pronto los chicos de La Legión, digo de los Xbox pelonchas, están con diferencia numérica. Esperemos que pues se les una lo más rápido posible su jugador, pues para que no den un GG. O quién sabe, porque vienen jugando bastante bien, a lo mejor con 3 la hacen y la hacen bien. Sí, de hecho ya ves que se ha dado muchas veces que son 3 jugadores vs 4 y sacan súper rápido las rondas y sin ningún problema, no tienen dificultad para hacerlo. Sí, exactamente, no hay dificultad para hacerlo, entonces vamos a ver a estos chavos y vamos a escucharlos también, que quiero oírlo a los Xbox pelonchas. Vale, vale. Salte güey, no te invitas güey. Salte güey. Salte güey. No bueno Justys, les dieron con todo, pero pues por la diferencia numérica, me atrevo a decir, pero eso no es culpa de la Legión, porque pues ya deberían estar conectados todos, así es que, pues bueno, vamos a darle y pues este, vamos a esperar a ver qué es lo que hacen estos chavos. Por lo pronto Yuka va en primer lugar Justys. Sí, de hecho se va a ir a la parte de electrónicos, yo creo que, mira, ya se les unió su otro compañero, y pues qué bueno, ¿no?, para que luego no estén diciendo que no, que nos faltó. Pues ya ahorita están empatados, pero mira, sí, ya ya sí hicieron su primer, baja la segunda, muy buenas granadas, su fuerte de peloncha 6, y ahorita pues, yo creo que se van a comer a Yuka, porque no, y mira, de hecho ya lo bajaron, y ahorita queda lo que es Fuzzles, en modo evasión, está en la parte de Tarima, y pues, pero ya van ahí todos sobre él, ¿eh? Y no, le dijo, no, quítate negro, y ya están en igualdad numérica, ahora sí ya las cosas van a cantar distinto, y vamos a escucharlos. Vale, vale. ¡Fraga, fraga, fraga, fraga! ¡No, Tarima, Tarima, Tarima! ¡Uy, se les fue Aquiles, eh! Mal y de malas. Cúbrate bien, cúbrate bien, güey. ¡Aguas con el digre! ¡Ábranse, ábranse! ¡Puchalo, Rafa, puñalo! ¡Te dije que aguas con el digre, güey! ¡Ay, güey! ¡Pero te dije que ponte huerga! ¡Ponte huerga, qué pedo hay! ¡Rafa, güey! ¡Está en la comunicación, güey, de volar! ¡Échate patrás, güey! ¡Échate patrás! ¡Aguas, acción! ¡No te entregues, papi! ¡Ya salieron las frags! ¡Ay, güey! ¡No te alcanzo, güey! ¡No mames! ¡No, no se pudo, güey! ¡No debes entrar así, güey! ¡No entras así, güey! ¡Cúbrelo, cubrelo, cubrelo! ¡No, no debía! ¡Buena, buena, buena! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡Párate, güey! ¡No, no se pudo, eh! ¡No se pudo, eh! ¡No se pudo, pero estuvo bien parejo, eh! Sin embargo, la legión pudo mejor, subo a aprovechar las granadas de fuego, un descuido por ahí de los chicos de Xbox, y bueno, perdieron, pero siguen en desventaja, eh! Siguen en desventaja, y yo me apuraría, porque entre más rondas pueden sacar con la desventaja, es mejor, eh! ¡Hasta cuánto muergas! Mira, ya se les unió lo que es Aquiles, pero... ¡Uy, mira, Viper está cruzando súper bien a los que tienen ahí en la parte de granada! Sí, es que estos chicos no cubren tarima, eh! Se les olvida que la tarima existe. Sí, de hecho, o a menos que no sepan usar bien el arma de tarima, sería la otra opción, pero pues, ya será cosa de ellos, y pues ahorita, a lo que es la legión le conviene, eh! Ya tiraron a una de los chicos de arriba. ¡Uy, qué bueno! Y ahorita ya están 3 a 3, a ver ahorita qué pueden hacer, y... ¡Viper nada más anda para ir para acá, eh! No sabe ni para dónde ir. Sí, ya vi. ¡Uy, no es agranada! No sé si lo dejó tocado o no, ni tocado lo dejó. Pero a ver si ahorita lo que es este, el lonche a 6 puede hacer alguna baja. No, ya se lo ponen súper rápido. Sí, y ahorita ya nada más tienen a dos jugadores, lo que es Xbox, y... No, ya... Mira, ya los están empezando a cruzar súper rápido, eh. Ya que se apuren a pushar, ahorita que todavía tienen la ventaja, se puede decir. Pues vamos a ver, eh, vamos a ver qué pueden hacer. Ay, yo que me he caído por esta gente. No, ya. Ya fue GG Justice. Sí. Ya sacaron la tercera. Muy bien, muy bien los chicos de la legión, eh. Llegaron a hacer lo que tenían que hacer, e hicieron algo bastante bueno. Se ve luego, luego que tienen el oficio, y yo creo que no va a haber, no va a haber este... Vamos a, vamos a escucharlos. Ok, sí. Güey, aquí era de rodean, güey, aquí era de rodean. Güey, ahí no lo dios, güey, viste como son, güey. Güey, no mames. Ay, verga, güey. ¿Quién estaba conmigo, güey? Sí, güey, fíjate la cara, mingacho, güey. Super rápido, eh, ya. No, Justice. Buena, vato, buena. La legión, con todo el día de hoy, eh. Muy bien, la legión les dio el pelonchas, ¿no? A los del Xbox. Muy bien. Literal. Literal les dio el pelonchas. Y, pues, bueno, con este 4 a 1, me parece, los chicos de la legión se ponen en primer lugar. Vamos a ver las tablas. Los chicos de la legión se ponen en primer lugar. Xbox está en segundo lugar. Xenny está en tercer lugar. Y MKP en tercer lugar. En cuarto lugar, perdón. Sin embargo, a Xbox le toca jugar contra Xenny, ¿ok? Entonces, pues, podría ser que ahí Xenny aflojara, pero ya no sabemos qué pueda pasar. Así es que no podemos adelantar nada hasta no ver el enfrentamiento porque sí están muy parejos. Así es que, gente de YouTube, like y favoritos. Y, pues, vámonos, Justice. Adiós. Bye, bye. Cuídense. Nos vemos. Llegamos. Llegamos.